Tras una larga jornada, Senado discute en segundo debate la reforma al equilibrio de poderes. Pienso que la lista cerrada es una muy importante figura contra la corrupción. ¿Por qué senadores de la U y del Partido Conservador no están de acuerdo con el voto obligatorio y las listas cerradas? Vamos a preservar lo que actualmente está en la Constitución. En Para Contar, estuvimos con el presidente de la Comisión Sexta, quien revela por qué no es favorable el voto obligatorio. Para mí, para Laureano Acuña, no debería haber un voto obligatorio en este país. Financiar el postconflicto en los próximos 10 años le costaría al país 90 billones de pesos, advierte Comisión de Paz del Senado. La paz necesitará inversiones por lo menos entre 5 y 10 millones cada año. Le preguntamos a la gente en varias regiones del país qué sanciones se deben incluir en el nuevo Código de Policía. Espere las respuestas. No es cierto donde obliguen a la gente a respetar a la policía porque está andando muy duro. El asunto de los perros es que los saquen con González a las calles porque es un peligro para los niños. En el Día Internacional de la Niña, pequeñas del país hicieron sus propuestas al Senado. Fortaleciendo para que una niña como yo, que sueño con el 10 o 12 años, ser senadora de la República. Les tenemos las respuestas de la Pregunta de la Semana y lo que trina a los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Una larga jornada de discusión sobre la reforma al equilibrio de poderes centra la atención en el Senado de la República, Jair. La reforma hace curso en su segundo debate en plenaria del Senado. Y ahí está Carlos Higuita, nuestro compañero, que tiene avances de cómo se desarrolla este debate de iniciativa. Hola, Jair y Marixia. Pues esa pregunta se la formulamos directamente al senador Armando Benedetti, quien es el coordinador ponente de esta reforma al equilibrio de poderes. Doctor Benedetti, bienvenido. ¿Y cómo ha avanzado en su segundo debate esta iniciativa tan importante para el país? Bueno, en el día de ayer usted sabe que estuvimos votando los impedimentos, hablaron algunos voceros de los partidos. En el día de hoy, jueves, lo que ha seguido todo el mundo expresando, cuál es la filosofía de algunos artículos que le gustan o no le gustan. Y lo que aspiramos es que todo el mundo hoy hable, por así decirlo, intervenga para el próximo martes votar. Hay que votar el próximo martes porque usted sabe que el miércoles y jueves de la semana que viene se va a votar el presupuesto nacional. Senador, ¿se ratifica usted la bancada del partido de la UBEN que no van a apoyar la figura del voto obligatorio ni tampoco las listas cerradas? Yo creo que el voto obligatorio lo pensamos o los que pensamos lo hicimos fue para ayudar a acabar, a pelear contra la abstención en un país que llega al 60%. Lo queríamos poner temporal, no para siempre, solo por tres elecciones. Senador Benedetti, muchas gracias. Yo los invito a conocer más detalles de esta importante iniciativa de reforma de poderes en el siguiente informe. El voto obligatorio y la lista cerrada tienen divididos a todos los partidos políticos. El partido tomó la decisión de no respaldar estas dos iniciativas, tanto la de la lista cerrada como la del voto obligatorio. Pienso que la lista cerrada es una muy importante figura contra la corrupción y por la mejor organización de las colectividades políticas. Eso de la lista cerrada y acabar con el voto preferente, eso es una defesio, eso es una medida que no apunta a perseguir la corrupción, ni mucho menos, sino a esconder la corrupción. Todo lo que se obliga sale mal y saldrá mucho peor si se sanciona a la persona que no quiere hacer uso del voto. Sueño en una reforma profunda electoral donde la mesa vaya al votante y no al votante a la mesa y hoy presenta una proposición para que los colombianos, después de 70 años, no sea para ellos obligatorio este voto. Otro punto que empantana la reforma es el tribunal de forados que reemplazaría la comisión de acusaciones de la Cámara. La posición te ganó en tu misión primera finalmente, fue que el tribunal hiciera todo, instrucción, primera instancia y segunda instancia, procesos disciplinarios, fiscales y penales. Y lo que pasó a la plenaria es, permítaseme la expresión, como cambiar de payaso pero seguir en el mismo circo. Donde si hay pleno consenso es en la eliminación de la reelección para presidente y altos funcionarios del Estado. Muchísimas gracias a Carlos Higuita y al senador Armando Benedetti por esta información, hay que recordar que son ocho debates en total para hablar de esta reforma. Y precisamente esta semana la bancada del partido de la U anunció cómo votará la reforma al equilibrio de poderes. El presidente del Congreso, José David Name, señaló que no apoyarán el voto obligatorio porque el país no está preparado para afrontar este tema. Y en cuanto a las listas cerradas que lo harán en contra de lo propuesto por el gobierno nacional. Vamos a preservar lo que actualmente está en la Constitución, que los partidos puedan decidir si votan con voto preferente o con lista cerrada. Tribunal de Aforados, definitivamente la bancada de senadores del partido de la U tomó la decisión de acabar con la comisión de acusaciones y sacar adelante el tribunal de Aforados. Nuestra directora Azucena Liévano habló con el presidente de la Comisión Sexta del Senado, Laureano Acuña, sobre los puntos principales que se discuten en la reforma al equilibrio de poderes. Vamos con nuestra sección para contar. Senador, en la reforma al equilibrio de poderes hay unos temas fundamentales, críticos y de mucha discusión. Según usted, ¿cuáles son? Las listas cerradas, a partir de las próximas elecciones del Congreso de la República, el gobierno está planteando dentro de esta reforma que el ciudadano del común y corriente no tenga la posibilidad de elegir al candidato de sus preferencias, sino que vote por una lista completa. Otro punto crítico va a ser el tribunal de Aforados. ¿El tribunal de Aforados le gusta o no le gusta? Me gusta el tribunal de Aforados. Me parece que es la forma de que todos los colombianos que de una u otra forma ostentan órganos de poder o ostentan cargos de poder también se han sometido a la justicia. Hay algunos sectores o partidos que están en contra del voto obligatorio, por ejemplo el partido de la U o ustedes los conservadores. ¿Por qué no están de acuerdo con el voto obligatorio? Para mí, para Laureano Acuña, no debería haber un voto obligatorio en este país porque en mi caso particular, que soy del departamento del Atlántico, que es un departamento pequeño, quedamos en una falta de competencia por el número de habitantes que tenemos con respecto a otros departamentos. Imagínese usted Bogotá, una ciudad tan grande, donde todos los bogotanos participarían en una elección. Nosotros no vamos a avanzar mucho. Al término de la discusión de esta reforma al equilibrio de poderes, ¿usted realmente considera que sí va a haber un equilibrio de poderes? Habrían que mirar otros temas con respecto al equilibrio de poderes. Estamos mirando unos temas muy señalados por el gobierno, pero hay otros temas que quedan por fuera. ¿Como cuáles? Los alcaldes menores en los distritos capitales no están siendo elegidos hoy por el voto popular del ciudadano, sino que están siendo elegidos por ternas presentadas a los alcaldes mayores y que estos a su vez eligen a los alcaldes de sus preferencias políticas. Senador, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. Muchísimas gracias a ti, Azucena, y muchísimas gracias al noticiero del Senado por esta bonita oportunidad. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. El posconflicto en los próximos años necesita inversión en desarrollo agropecuario, jurisdicción agraria y registro de propiedad rural, entre otros. Esas fueron las principales conclusiones del debate citado por la Comisión de Paz del Senado sobre la financiación del posconflicto. Lograr una paz estable y duradera amerita de significativos recursos para el posconflicto, como lo asegura el senador Roy Barreras. La paz necesitará inversiones por lo menos entre 5 y 10 billones cada año, entre 50 y 90 billones en los próximos 10 años. No están presupuestados y hay que prever de dónde van a salir. Según la Comisión de Paz, los estragos de la violencia se han concentrado en 368 municipios, afectando a 15 millones de colombianos que en tiempos de paz deben tener atención prioritaria del gobierno. No atender a esos 15 millones de colombianos, construyendo un estado local que los proteja, que les ofrezca seguridad y justicia, educación, salud, apoyo en desarrollo agropecuario, electrificación rural, acueducto. Para el ministro de Agricultura, el posconflicto empieza en el campo, por eso desde ya se preparan en programas de asistencia técnica, acceso a maquinaria, cadenas productivas y líneas de crédito fácil. Vamos a entregar proyectos productivos y no son proyectos, vamos a generar empresa para la gente pobre del campo. En tiempos de paz, Colombia recuperaría 100 billones de pesos anuales, dineros que podrían ser direccionados para inversión social. Y precisamente los altos costos del posconflicto son un reto financiero para el país. Analistas advierten de la necesidad de apelar al apoyo internacional para cubrir los billones de pesos que se necesitan. Un tipo plan Marshall o segundo plan Colombia es analizado por senadores. Expertos coinciden en que financiar el posconflicto será una tarea titánica si el país pretende hacerlo por sí solo. La carga deberá ser apoyada externamente. Ojalá esto se pueda jugar con cooperación internacional, una especie de plan Colombia número dos, otros lo llaman marcha. Tiene que meterse en la mano de la comunidad internacional, debe hacerlo porque le conviene, nos conviene a todos. Sin embargo, algunos senadores creen que el tema debe ser revisado con cautela para no generar expectativas equivocadas. Hay que ver primero dónde van a salir los recursos. Europa está pasando por una de sus peores crisis. Estados Unidos está saliendo de una crisis y ya participó bastante con el proceso en Colombia, en lo que tiene que ver con el plan Colombia. Es por eso que otros senadores también ven la posibilidad de que las ayudas internacionales sean también en especie. Que la comunidad internacional pudiera aceptar a un número indeterminado de insurgentes de la FARC hoy día para ir a residir, a vivir y a trabajar en esos países amigos de este proceso. Otra de las posibilidades de financiación para Colombia, según especialistas, es la ampliación de su cupo de crédito externo. El gobierno ya presentó al Congreso el proyecto que modificará el Estatuto Tributario con el que pretende recaudar 12,5 billones de pesos para el financiamiento de algunos programas previstos en el Presupuesto General de la Nación. Aquí está el ABC de esta iniciativa que ha generado diversas posiciones en el Legislativo. La reforma tributaria contempla mantener el 4 por mil a todos los movimientos financieros hasta el año 2018. Solo iniciaría su desmonte gradual a partir del 2019. La reforma mantendrá el impuesto al patrimonio, ahora será llamado impuesto a la riqueza y será para quienes tengan patrimonios netos de deudas superiores a los mil millones de pesos. Además prevé una sobretasa del 3% al CREE a las utilidades superiores a los mil millones de pesos. Adicionalmente establece un impuesto complementario de 10% a la riqueza para quienes el próximo año declaren sus activos omitidos tanto en Colombia como en el exterior. La propuesta eliminaría la devolución de los dos puntos del IVA que los colombianos recibían por sus compras con tarjeta débito o crédito. Y por primera vez se establecen implicaciones penales para quienes omitan activos o declaren pasivos inexistentes tanto en el país como en el exterior por valores desde los 8 mil millones de pesos. Los modelos arquitectónicos de las viviendas de interés social que está entregando el gobierno nacional fue el tema de debate en la Comisión de Ordenamiento Territorial. La senadora María del Rosario Guerra realizó una fuerte crítica al gobierno porque asegura que estas viviendas no cumplen con las especificaciones mínimas de construcción. Porque es muy grave lo que se está encontrando, no solo por la precaria calidad de muchos de los diseños arquitectónicos que se han hecho, sino porque aquí se está pensando más en lo económico que en la calidad de vida de los colombianos más pobres. La legisladora asegura que sumado a este problema en las construcciones se está utilizando asbesto, el cual es altamente tóxico para la salud. La OIT señaló para Colombia que se tiene que mirar la seguridad de quién está implementando el manejo de estos productos y acá tiene permiso eterno para desarrollarlo, como es la teoría para toda América Latina. Por su parte, el ministro de Vivienda insiste que ellos están trabajando para mejorar. La apuesta de este gobierno es la lucha contra la pobreza y no vamos a desfallecer en ese mérito. Según el Ministerio de Vivienda, se han entregado 67 mil viviendas y hay en construcción 25 mil más. Temas relacionados con la cultura ciudadana son básicamente los expuestos en la propuesta del nuevo Código Nacional de Policía. ¿Cuáles realmente son prioritarios? En NS Noticias, la gente dice. Multas para vecinos ruidosos. También para aquellos dueños de mascotas que no recoban el excremento y personas que compren celulares robados son de las medidas que se están estudiando para incorporarlas al nuevo Código de Policía. En NS Noticias, le pregunto a los ciudadanos qué otras medidas creerían que son convenientes para incorporar en esta normatividad. Incrementar también multas para las personas que voten basuras en las calles. De pronto esa gente que también van los carros y que sin importar que está contaminando el medio ambiente, pues vota un papel que cree que no significa gran cosa, pero que en realidad está afectando en harta medida nuestro entorno. La mejor medida que puede aplicar el gobierno es hacerlo cumplir, porque es que nos la pasamos emitiendo leyes, pero nos quedan archivadas. Que haya más fuerza en cuanto a los delincuentes. Está como igual porque se incrementan buenas normas, pero si la policía no hace que se cumplan, pues estamos en las mismas. Un país atrasado como nuestro no puede tener una política ni en las contravenciones, ni en el Código Penal que realmente modifique esas conductas delictivas. Que hubiera más control respecto a los hombres, que le faltara el respeto a nosotras como mujeres, a la integridad de nosotras como mujeres. Una buena campaña para que nos culturicen a todos. También consultamos la opinión de los paisas sobre este tema. El que la policía tenga como la potestad de controlar el ruido, o sea, en los barrios, en las casas, bueno, urbanizaciones residenciales. Debería un código que esa gente que hubo marihuana en la calle, pues hubiera como una pena, como si no entiendes, que le dieran como cárcel o cualquier cosa. Un decreto donde obliguen a la gente a respetar a la policía porque le están dando muy duro. Mejorarán lo de la vigilancia, hace mucha falta en la ciudad y que respeten los andenes. Uno siente que a veces no hacen la presencia que se necesita, pero también creo que a la gente le falta cultura ciudadana. La policía pueda consolar un poquito más las situaciones, que no sea si solo la recomendación, sino que pueda actuar, ejercer la fuerza debidamente. Igualmente, estuvimos en la capital de Córdoba, donde la gente considera que es importante no solo la cultura ciudadana, sino los que tienen que ver con la seguridad. En Montería, la gente dice. Que se prohíba que un ciudadano coja una foto de uno sin permiso para exhibirla en burla, en Twitter, Facebook. Sanciones más fuertes, principalmente a esos delitos menores. El código de policía son pañidos de agua tibia. No se justifica que en nuestras ciudades los delincuentes se pasean como perros por su casa. Debe contemplar aspectos que le permitan al ciudadano común y corriente tener una facilidad para acceder a la administración de justicia. Se debe buscar una norma que evite que los delincuentes, una vez sean capturados, salgan en forma rápida hacia la calle. Y en la capital musical del país, los ibaguereños también hicieron sus propuestas sobre los temas que deben incluirse en el código de policía. En Ibagué, la gente dice. El asunto de los perros que los saquen cuando sale a las calles, porque es un peligro para los niños. Sancionaron a las personas que escuchan música a alto volumen hasta la madrugada. Lo de las basuras, que le pusieran más cuidado a eso para que se den cuenta cómo está el pueblo totalmente de sucio. Que reeducaran a la gente, llamaran a cursos en los puestos de policía de cada ciudad. La instrucción para el conductor aquí en Ibagué estamos sufriendo el problema de que las personas o andan muy a prisa o no siguen lo que pasa, pero no siguen el reglamento. En Pereira se reunieron las principales autoridades del eje cafetero con representantes del gobierno nacional para armonizar los planes de desarrollo local y buscar una mayor inversión regional. Dentro de los principales anuncios del gobierno están el financiamiento de obras de infraestructura, especialmente en el tema vial. Son alrededor de 200 mil millones, de los cuales esperan 160 mil del gobierno nacional y el 62% de estos recursos irían dirigidos a terminar las vías en el oriente del departamento de Caldas. Cuando los recursos son escasos, hay que tener una prioridad en la inversión para poder lograr los mayores objetivos. Durante el evento, el senador Mauricio Liscano también pidió políticas para combatir el desempleo. La región lo que quiere hoy es dinamizar el empleo, que es donde más estamos quedados en el eje cafetero. A su turno, el senador Carlos Enrique Soto propuso un contrato plan y la creación de la región administrativa de planeación para el eje cafetero. Aquí no podemos seguir sencillamente alegrándonos porque la partida es mayor en cuanto a los presupuestos, sino cuáles son los resultados en combatir la pobreza, en mejorar la educación. En Montería se realizó un foro Construyendo Paz en las Regiones, evento organizado por la revista Semana y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Este foro contó con la participación de algunos senadores quienes ratificaron su compromiso con la paz. Nosotros queremos la paz, pero queremos la paz con la sociedad, queremos la paz con los ciudadanos. La agenda política y la agenda social de Colombia se discute con el Estado de Derecho, se discute con los alcaldes, con los gobernadores, con los concejales, con los diputados, con los congresistas. Esta semana el Congreso de la República celebró el Día Internacional de la Niña con una invitación a varias pequeñas a presentar sus peticiones apoyadas por la Fundación Plan. Aquí están sus testimonios. Con lágrimas en los ojos, Isabela, una joven líder de la Fundación Plan, conmovió la audiencia del Salón Boyacá. ¿Cuáles son esas estrategias que ustedes están fortaleciendo para que una niña como yo que sueño con el 10 o 12 años ser senadora de la República? Son cerca de 9.000 niñas que se tomaron los micrófonos para pedir un cambio sostenible para eliminar la violencia sexual, escolar e intrafamiliar. Como personas presentes, ¿qué harían para que esto no se siguiera haciendo? Para que nuestros derechos como niñas, adolescentes y jóvenes no se siguieran vulnerando. Uno de los desafíos de la Fundación Plan es lograr la inclusión en los programas de equidad de género. Hay muchas zonas del país que están diciendo cómo ellas son capaces, cómo son líderes y cómo necesitan que la sociedad, el Congreso con las leyes, realmente abran los espacios para que ellas puedan brillar en su total potencial. Este grupo de jóvenes espera un cambio y la Comisión de la Equidad de la Mujer se comprometió con esto. Ayudándolas, apoyándolas, aportando un granito de arena para que sean emprendedoras, para su educación, para todos estos proyectos que tengan en su mente se conviertan en realidad. Vamos ahora a otras actividades del Legislativo que se registraron esta semana. El presidente del Senado, José David Name, condecoró al director del doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Rabinovich. Lo tomo como una manera desde el nobilísimo corazón de la hermana Colombia de dar un estímulo a las tareas que venimos desarrollando desde la Universidad de Buenos Aires. El senador Juan Sammy Merez radicó un proyecto de ley que busca vincular al gobierno nacional con la celebración de los 60 años de la Universidad de Tolima. La posibilidad de poderle dar más becas a esos estudiantes que sacan muy buenas calificaciones, pero que no tienen el recurso, que no tienen el recurso para poder seguir estudiando, para poderse especializar. El senador Andrés García Zucardi radica un proyecto de ley que busca la formalización y profesionalización de los conductores de taxis. Vamos a acabar con la informalidad y vamos a acabar con esa arbitrariedad con la que tratan algunos taxistas hoy día. El senador Alberto Castilla participó en el panel sobre agenda legislativa y territorialidad en el marco de la Asamblea de la Cumbre Agraria. El pliego que presenta la cumbre al gobierno nacional contiene ocho ejes, ocho ejes de un programa que apunta a un nuevo modelo de país. La Fundación Éxito presentó durante una reunión con algunos senadores de la República la estrategia Generación Cero Desnutrición. Esto está por encima de los partidos sin colores, todos tenemos que trabajar unificados, sector público, sector privado, así que me alegra mucho que Fundación Éxito haya tomado esta iniciativa y ojalá todos los empresarios del país le sigan el ejemplo. La Dirección Administrativa y Recursos Humanos del Senado realizó una inducción a los funcionarios de las unidades de trabajo legislativo. Acercarlos al funcionamiento del Senado de la República tanto en el área administrativa como en el área legislativa. Ahora vamos a la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿está usted de acuerdo con el voto obligatorio con sanciones o incentivos? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Alex de Cerrato, estoy de acuerdo con el voto obligatorio con sanciones, porque no hay cultura electoral y se desconoce el poder del voto. Arroba Angiro Luna, sí estoy de acuerdo, pero con seguridades para la democracia. Arroba Juma Jaez, el tema del voto obligatorio es una de las polémicas más absurdas. El voto no es solo un derecho, es un deber. Participen en el sondeo semanal, ¿qué le incluiría al nuevo Código de Policía? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y esto es lo que dicen los senadores en la red a continuación. Arroba Senador Aguilar, condenamos las minas que FARC ubicó en Colegio del Cauca atentando contra 80 niños. Exigimos cese al fuego y los ataques contra población civil. Arroba Arlet, raya el piso casado. En el país necesitamos hombres y mujeres de hierro al frente de la justicia que castiguen a quien comete violencia contra la mujer. Arroba A.A.Benedetti, desde que hay tantos equipos en la Liga de Fútbol Colombiano, ya nadie se sabe sus nombres. Debería ser solo 12. Arroba Char Arturo. Los seres humanos tenemos la misión de servir a los demás y el Congreso te brinda esa oportunidad. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Senado Gov.com, en Twitter, arroba Noticiero Senado. Hemos cambiado el Twitter, arroba Noticiero Senado, para que lo tenga en cuenta. Y también estamos en nuestra página web, www.senado.gov.com. Bien, agradecemos a todos su compañía. Gracias por habernos acompañado en S Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. S Noticias, el noticiero de los colombianos. 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 S Noticias, el noticiero de los colombianos.